¿Qué se siente al descubrir una estrella? ¿Qué emoción se siente cuando usted, casado con la mujer, de todos sus amores tiene la primera criatura? ¿Qué emoción se siente de tener la primera criatura en los brazos? Cuando dice, este es el fruto del amor con Furana de tal a la cual la quiero con locura. Ese es como el nacimiento de un hijo. Vamos a reconstruir una vieja bodega en ruinas, dijo. ¿Era razonable? Tal vez fue la audacia de los pioneros, o la locura de los enamorados, o la intuición de los visionarios, ¿quién sabe? También dijo, vamos a rescatar ese enorme tonel abandonado. ¿Tenía lógica? ¿Y proponerse atravesar modas y épocas con crianzas eternas, era conveniente? Dejarse llevar por la intuición, ¿era sensato? Paciencia, lo sabremos con el tiempo. ¿Cómo describiría sus vinos, Bernardo? Nuestros vinos, podemos decir que son vinos clásicos, dentro de los padrones clásicos de los vinos de Bordeaux. Creemos que son vinos con mucho espíritu, vinos de guarda, atemporales, y que estaron siempre en el gusto de las personas. ¿Usted cree que tienen algo de su personalidad? ¿Qué es una estrella? Una estrella es muy difícil para definir. Es una cosa que, un lado vos trabajás para una estrella. Siempre buscamos a llegar a una estrella, pero hacen falta miles de cosas para que se logre una estrella. ¿Probas muy seguido la evolución de tus vinos? Los vinos, en ese sentido, son un poco como los niños. Vos tenés los niños traviesos, que ya están chiquitos, son traviesos. Esos los tenés que observar más de cerca y más seguida. Y te pones otros que, si fuera por tranquilidad que tengo, porque sé cómo han venido, de qué finca han venido, cómo se han vinificado, han cumplido todo. O sea, sí, no necesito probarlo durante un año, porque tiene carácter propio para seguir adelante. Los chicos nacieron prácticamente junto con la bodega. Oh, la bodega nació junto con ellos. Yo creo que el tema del vino y la bodega, las conversaciones, el tema, fueron incorporando naturalmente. ¿Qué es lo que más les gustaba hacer? A subir en los toneles y sacar el vino para las degustaciones. Se peleaban. Lo difícil era que respetaran el turno de cada uno. Miren, las estrellas nacen. Uno no las hace. Las estrellas nacen cuando uno ni se da cuenta de lo que están naciendo. Entonces, en el momento en que se descubren los toneles que son más expresivos, a veces son tres, cuatro, cinco toneles, a veces uno. ¿Cuántas estrellas aparecieron hasta ahora? No, estoy aquí. Por el momento en que se descubren los toneles. Vamos a entrar en el momento en que se descubren. Por el momento en que se descubren los toneles que tienen en el tiempo. Mira, voy a poner un montón de tonelos. Esa es la que se imagina como elaborar lo que es el 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 que es la verdad. Gracias.